En el rincón para bailar Bueno, pues continuamos en ese gran baile anual En honor a nuestro santito San Bartolomé Atenorca Felicidades, enhorabuena a nuestro santito San Bartolomé Y a toda la organización de los niños conga Tanto Columbo Sogallo como en San Bartolomé Atenorca Saludos esenciales a Jordan Ramírez, alias El Roquero A José Luis Alacios, El Chicana A Juan López, Encien A Florentino Carrillo, El Chiles Y un agradecimiento a René Rosas, El Blanco Y a Juan Carlos Martínez En su primer aniversario de mis seguidos los niños conga Saludos hasta la Tlaconguera A José, a Tata, al Danonino, a Rogelio, al Calzonudo, al Blanco Al Vientos, a Yareli, a Gemma, al Conejito A Aldo, al Botas, al Chaco, al Seco, a Paquita A Jacel, a Jacael, a Zapones, a Irvin Al Loquito, a Isidro Solís, al Gordiño, a Víctor Lara A David, el Rothweiler, el Pampilo, el Nyeris Y la Tienda Americana, 1 y 2 Tenemos salud para Juan Vandasma, Juanito Freddy Y hasta Texas, para Arnold, para El Güero y Jonathan Tenemos salud para niños del Pedregal, Srapi, Ángeles Rebentes, el famoso Emo Freezer Organización Come Galletas, Gaya Primos del Callejón Carlita, Chiquis, el Vago, Organización Vagos de la Colonia Jóvenes, vamos a dedicar ese tema para la gente que gusta de la música sabrosa Con sabor a Colombia El tema nos dice, Chispando Candela Vamos a bailar con sabor a Colombia Chispando Candela Vamos a ver, sabrosa, ese tema que nos dice Para los compadres del sabor, Supercellayín, sonido troyano Y sonido robotino, Fuerza Unida Con humos o gallo Miradas de San Felipe Vamos a bailar sabrosa, ese tema que nos dice Se titula, Chispando Candela Con sabor Para Lupita Y un besito a Lupita Familia Becerri Redondes Hasta Urbana, Illinois Mix Pedro Perea La contra Besitos a Lupita Furcio del Puente Oye lo que dice Mañana me voy de aquí Te voy a dejar un recuerdo Sabroso Y sojito pa' que yo Llegó la familia Valencia Camila Valencia Arias Peñón de los Baños Sabroso Organización MDS Sonido Rolas El Pachuco Es el Rambo Jairo Manjares Darío Rodilio Chongos Y el Memelas Y Sonido Rolas Mix Pedro Perea La contra ¿Cómo dice? Sabor Mañana me voy de aquí Te voy a dejar un rondo Ronda A cabina Ronda a cabina Ya llévate al pinche güino Ya me están mirando los zapatos Sabroso Omega Entertainment Rucio del Puente El Fos 43 Y ese acá ¡Ay! Sabroso Súper de Chulis A cabrón Aza Pereira Colombia De parte del artillero del diablo Aza Pereira Colombia ¡Allá! ¡Allá! Sabroso Chismando Canela Escandalosos vatos José Inquisayacas Bayasitos del barrio pobre Rucio del Puente Mira como se menea De la pura picadilla ¿Qué cosa? Sabroso Sabroso Esa noche revisa De San Bartolomé Atatoca ¿Cómo dice? Vago de la Colombia Pequeños solideros Organizaciones Organizaciones Cuervos Niños solideros Échale para atrás Con sabor Sonido Mi cerco Mi cerco Mi marido Hermandad sonidera Yuli Chica se hace Pato se hace Pepito Murcio del Puente Mi cerco Perera La compra Échale sabor Mañana me voy de aquí Te voy a dejar un recuerdo Mis ojitos Para Doña Blanca Y Juanito Yo quizás no voy Niños con Allá Allá ¿Cómo dice? Salud para la gente De Cliven en Ohio El May Y Jolar La gente de Chalma Cumbiando La Conga de Corazón ¿Cómo dice? Freddy Activos Locos La Bella Jessie Acambay Alex OPC13 Alex Miguel Colombiano Sezamba Bello Santanderos Ya no me voy Hermandad Solidera Te voy a dejar un recuerdo Mis ojitos Pa' que llores Porque llores Para Blanca García Y Alberto Camacho Salud para los papás De los hermanos Camacho Titán y Bambino Con sabor Allá Sabroso Sabroso Mix Pedro Feria La Conga Ajá Ajá Solo por el Diablo De Toluca Sonido Titán De parte de Sonido Padrino Me dijo que no sabía Mira como se menea De la pura picadilla Que que es Que que es Con sabor Esa noche Sintonizando La Poderosa Y la gente de Columbus Ohio Sabroso Chismando Candela Mix Pedro Feria La Conga Para mi chamaco Nery Delgado Desde 1996 Mix Pedro Feria La Conga Sabroso Mañana me voy de aquí Te voy a dejar un recuerdo Mis ojitos pa' que llores Porque yo quizás Todos los niños Conga En el corazón Para el corazón Banda Sin Higamo Coco Liso Pulso del Puente Hermana Solidara Houston Dejas Pago Incorregible Mix Pedro Feria La Conga Sabroso Baila Sabor Mañana me voy de aquí Te voy a dejar un recuerdo Mis ojitos pa' que llores Porque yo quizás no vuelvo Solidarios USA Allá Saludos A ejército de Oriente Para la Tres Familia Valencia Allá Saludos Para los aigados De los hermanos Camacho Todos los revoltosos Anaí, Lucía Y Zen Jorge, Francisco Fernanda María Juan Luis Irene Doño Yanel Dania Todos los revoltosos Mix Pedro Feria La Conga Sabroso 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 Échale sabor Hijos Mariáticos Chicos Arte Chicos Unisiete Dieguito y Mar La Voz Barrera Sonido Kimbala Sonido Dinámico Organización Lacrimosa Dice gracias Virgencita de Guadalupe Por darnos un día más de vida Por permitirnos ser parte de momento Familia Gachuchas Columbo Zogallo La Colonia Guerrera En la calle de Violeta Número 9-1 Allá Allá La Conga Queremos saludar a Elvira y a Nery Que son la conga de corazón Saludo para Elvira y Nery Para Mario Y toda la banda dice para Camemes y Lupe Para Camemes y Lupe Para Mario Banda y Lupe Para Elvira y Nery Saludos esenciales en este programa Queremos saludar a los niños conga Todos los vagos de la Colonia Los mismos de siempre La organización más codicia de Nogallo Y la banda Sin Higabo Tenemos saludos Dice Pedrito Gracias a nosotros Con la salsa de tiras del día Para mi esposa Olga Voy a catasfixiar este tema A el famoso Chongos La organización de los de siempre Y le voy a dedicar ese tema Receptosamente a su esposa Con todo el cariño de Chongos Ese tema que se encuentra colocado En los primeros lugares En México Toluca Hidalgo Puebla Tlaxcala Vamos a bailar Este tema de salsa Para festejar nuestro primer aniversario De los niños conga Aquí en Columbo Socayo Así que Vámonos con ese tema Vámonos con ese tema Que se encuentra colocado En los primeros lugares Allá en México El tema nos dice La grabación que se titula ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás? Sonido La conga Vamos a bailar Vamos a bailar sabrosito Este tema que nos dice Se llama y se titula ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás? Mix Pedro Pérez La conga Otero Music DJ ¡Échale sabor! ¿Cuándo volverás? Sonido De reyes Solo para la fleximanía Giovanni Arturo Sesosa Vanessa La niña mágica Niñas del Rincón Nena Pandasma Nueva York Se fue una mañanita Sin motivo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sin dejarme una cartita Ni una cartita Solo para los niños Conga Bajos de la Colonia Los mismos de siempre Tú eres por lo que te hiciste morena Ya no como, ya no duermo Esperando tu regreso a Dios ¿Cómo dice? ¿Cuándo volverás? Así se llama ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? A Dios le pedimos salud A la Virgen su bendición Pedro Perea Saludo para mi organización Bajos de la Colonia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise de mí Vuelve otra vez ¿Cómo dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo volverás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si siempre yo te quise de mí Víjico Víjico Mix Pedro Perea La Conga Vamos a bailar sabroso Se llama ¿Cuándo volverás? Corona de Reyes Primos Locos Club Diamante Andillano Producciones Juanpeña Chacorta Colombiano Barrio 7 Naviguita ¿Cómo dice? Me duele el corazón Desde el 2001 Hasta el 2015 La Conga de Corazón Vámonos Te extraño día Y no Ya se está empezando Mi marido Ha de estar triste Hay que estar con otro Mi amor Cada día Ya se está chupando Mi marido Ha de estar triste ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Para pocos en la colonia ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Por qué? Empezamos desde las 2 de la tarde Me haces esto ver Si siempre yo te quise de mí Vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? Y ya te dejo en paz ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cómo dice? Tuvaste con mi alma Mi cariño y mi querer ¿Cómo se llama la canción? ¿Cuándo volverás? Inalcanzable sonidero Jesse y México ¿Cuándo volverás? El Conejo Ibero Se ve en letras Calida la Bella Función del Puente Calambres 1 Calambres 2 Allá Allá Y otra vez Venga ese piano Saludos A casa de los sonidos Columbo y Sogallo La Poderosa Para C.L. Camacho Y en el piano ¿Quién? P.L. Pedro Pérez La Cunga ¿Cuándo volverás? Retiro Saludos para el Coconizo Discomóvil Montenegro Sé que te bomba en vivo Sonido vikingo Sonido titán Vagos de la Colonia Chule, verde, mala Ese Crescencio Hernández El Diablo ¿Cómo dice? ¿Cuándo volverás? Allá ¿Cómo se llama la canción? Para mi esposa Berito Con mucho amor De Aurelio ¿Cómo se llama la canción? Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás Porque siempre te vamos a apoyar Contigo Pedro Conga Hasta el final Funcio del Puente Paco incorreguible Sonido vikingo Vámonos Échale pa' atrás Sabroso Ahora ese piano Allá Y en el piano Mix Petro Ferre La Cunga Échale sabor Saludos Para toda la gente De la ciudad de Puebla La gente de Puebla Para Bella Vicky Guillaret Lupita Laco Yamilet Doña Emma Para Nina Murcio del Puente Y sus amores Linda Y Lucy Lucy Ahí va Cuando volverás Cuando volverás Siento una voz Saludos para el topillillo El topillillo Todos los sostencitos En la Tlaconguera Sonido Robotín Sonido Trollano Y sonido La Conga Como dice Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás Si no me quieres Dímelo ahora Y a mi velorio No me voy a tomar Esa noche Mi sonido Mi marido sonido Congo ¿Ya? 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 Mix Para inalcanzables Sonideros USA y México Moreno Vandando Los Ángeles California Guardios de la 7 Electro Boys Vagos de la Colonia Suriños 13 Del Frente Hidalgo Solo para Ceci y la Güera Ceci y la Güera Lunas 2000 Calamers 1 y 2 Los Ángeles California Hermandad Sonidera México USA Caballeros de la Rocha Moitres 12 Gorillas Sánchez Inseparables de la Roma Guerreros de la Cumbia Mane Maneo Leyes Santasmeros Vagos 3 Subicciones Beralta Y el Chequer de la 9 Le vamos a mandar un saludo A Sonia De parte del Roquero Con mucho Amor Como dice el puto de Walter Mercado Tenemos saludos Rapidito Rapidito En este programa Dice Tenemos saludos A Slim Bill O Gallo Saludos a la El Vago Incorregible Y Sonido Universal Aurelio Juárez Y la banda de Hidalgo Vagos de la Colonia Bueno, pues continuamos Jóvenes Por conducto de la organización De los chicos Conga Los niños Conga Más adelantito Va a ser Así dice el papel Los niños Conga Niños Va a ser gratis El disco Compacto Por esta ocasión Completamente gratis Únicamente un donativo De 20 dólares Nada ¿Qué pasó? A cortesía Cortesía de los niños Conga Bueno Tenemos saludos Dice Para los destructores Del Camacho González San Pedro Tlanisco Todos los roperos Dice Pedro Perea No quiero Tenemos un saludo Para Jennifer Y Edgar Para Eduardo Su papá Marcos Celosito Conga De la Tlaconguera Jóvenes Continuamos Y ahora nos vamos Con ese tema Para la gente Que nos acompaña De Hidalgo En esa ocasión Vamos a velar Ese tema que nos dice Con sabor A Ecuador Una cumbia Hecha en México Mix Pedro Perea La cumbia Vamos a velar Sabroso Este tema que nos dice La cumbia Chogui Y va dedicado Para Miguel Martínez Miguel Martínez No se escodo Saca los pasteles Vamos a velar Vamos a velar Vamos a velar Sabroso Este tema que nos dice De Hidalgo La cumbia 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 Chogui Mix Pedro Perea La cumbia Vamos a bailar Sabroso Todo el mundo La Tlaconguera Columbus Ocayo Sabroso Sabroso Vamos a bailar Suelta el sabor Sabroso Como dice Como dice Vamos a bailar Sabroso Todos mis cumbia Niños cumbia Chicana Palas René Juanito Juanito López Juanito López Mix Pedro Perea La cumbia Como dice Cumbia Chogui Complace a la bella Con el tema de mis sentimientos Salud 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 Palabra Más Aragón De Tlaxcala La organización Come galletas Frises Chiquis Niños coca Bajos de la Colombia Crucio del Puente Allá Allá Échale sabor Allá Se llama Cumbia Chogui Como dice Palabra Palabra Mix Pedro Perea La cumbia Para mi morra Siguen a cuatro Pequeñas lunáticas Pequeñas roqueritas Cholita yemayá Niñas y leyenda ¡Vámonos! Cumbia Chogui Pulcio del Puente Inalcanzables Elíperos Yese Linda Y Lucy Hoy presenta El barrio del Carmen Colonia Peñón Peñón de los Baños Columbo Sugayo Aguilas Vistas Jorge Soni Ioni Traya Mía Colombia Chiquita Peñón de los Baños Mix Pedro Perea La cumbia Como dice Échale sabor Allá Para mi esposa Benito De Aurelio Es el tema Para sonidos Universal Échale sabor Vamos a bailar sabroso Cazaca Cazaca Cacaleras Ese cuíques Allá Allá Chicos de pedo Publicidad 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 El barrio de Israhuaca Luis Sensación Traviesa Omar Flex Sesión Loca Chiquis Chicos Arte Mix Pedro Perea La cumbia Viva Pantasma Yuli Aide Illinois La pequeña Yos Almas Solideras Gatita Solidera Yarenix Diabólica Masterboy Sochile MDS Arely MS Anayeli Lupita Y Z Mario 6 Como dice Allá Sabroso Vamos a ver a todo mundo Sonido Mister Congo Mi marido Mix Pedro Perea La cumbia Va la ramera O gallo Como dice Chicos M2 Dice Toma Nidalgo Échale sabor Toda la gente de San Vicente Chicoloapan Para Nelly Pergado Mix Pedro Perea La cumbia Como dice Cumbia Chogui Pepito Vato Se hacen Sureño Cresce Etno Cáncer Y su amor La cuera Fusión del Puente Toda la gente de San Peter San Pedro Lemisco Llegó la gente de Michoacán Chingalo Vamos Palabanda Mb Fénix Grisel Melanie Brian Melissa Chicago Illinois Allá Como dice Sabor Galumbos Sojayo Magos de la Colonia Chicos Arte Primos Mundiales Organización El Voice Primos Locos Chavitos de la Cuatro Distributo del Barrio Pobre Como dice Pago Nenas Tracy Liliana Niña Sensación La Pequeña Griselda Toluca Niña Mágica Niñas del Rincón De Villorena Sánchez Ana de Pachuca Como dice Su luz a la gente de la Ramos Villán Iztacalco La gente de la Zapata Vela Lleva a la Familia Valencia Ramón Millán Zapata Vela México Disito Como dice Sabroso Chicos Checker de la Nueve Gorila Sánchez Chiquis del Ocho Rambo Villacas Niñas Solitarias Sonido Titanio Sonido Dinámico Vaya Échale Sabor Toma Toma Tiz Tiz Vaya Toma Patos Compa Coyotes Uno Coyotes Dos Yuli Chicas Casi Allá Ya se va el tema Se va la cumbia Chicos de M2 Cumbia Chowee Mix Pedro Perea La Cumbia Bueno pues ese tema que nos dijo La Cumbia Chowee En este programa Sonido La Coga Continuamos Aniversario de mis aigados Los chicos congas Los niños congas La Cogera Que piensan Que Dios nos ha olvidado Tenemos una invitación próximo domingo Gran cierre para todos los sonidos de Atlas Columbo Sogallo Sonido Montenegro Sonido Tornado Sonido ¿Cómo dice? Monster Sonido Superrumba Sonido Corazón Matansero Sonido Vikingo Sonido Titán Sonido El Bambino Presente Bueno pues continuamos Tenemos salud para la familia Bobadilla En la tracogera de parte de Vicente Ángel y Miguel Para Norma Que nos acompaña Dice Ponte la de Cabalgando para Sonido Titán Que está presente en ese programa Vamos a buscarlo Mientras eso sucede Continuamos en ese programa Tenemos saludos para José Saludos hasta la traconguera Los niños conga Para José El Tata El Tata El Danonino Rogelio El Calzonudo El Blanco El Viento Yareli Gema Conejito Aldo El Botas El Chango El Chango El Seco Paquita Cazael El Tapones Irvin El Loquito Isidro Solís El Gordiño Víctor Lara David El Rottweiler Pampilo El Nyeriz Tienda Americana 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 Salud para José Juan Pantano Juanito El Güero Azatecas Tienda Americana Tienda Americana Tienda Americana Tienda Americana Tienda Americana Tienda Americana Tenemos saludos para Hermandad Sonidera USA México Gorila Sánchez Inseparables de la Reforma Caballeros de la Noche Bajos de la Colonia Batos Compact Barney Rambo Coyotes Unidos Julie Chicas Cácer Hoy presente en ese programa Vámonos al ritmo de salsa jóvenes Y ahora viene esta grabación Para bailar y recordar Un clásico En el mundo de la salsa Dice Pedro Para mando un saludo Para mi exosa María del Carmen Hoy es En nuestro aniversario 24 de matrimonio De parte de Roberto Martínez Presentes en ese programa Vámonos con el tema Que nos dice para recordar A Rudy Vitorino Mix Pedro Pérez La Cunga Vamos a bailar sabroso Ese tema que nos dice Enseamnistula Gente De cabareles Vámonos Mix Pedro Pérez La Cunga Échale sabor Oye como dice Lunas 2000 Son en Niño Cepa Vámonos Oye como dice Allá Allá por la 110 Malditos sicarios Zapo Niño de las 2 y 3 Fulcio del Puente Lorena y Beba Sánchez Pite El Mirquiz Las gentes del cabare Échale sabor Y cuando se almó el rumbón La gente de Izapalapa Échino Para Juanito Su canela échino Y se solsa concha Siempre arcoiris Mix Pedro Pérez La Cunga ¿Cómo dice? Allá El Viche Panchonga Dice Pedrito No te traje cojales Porque me los comí Llega tres de salud Para que te acuerdes de mí David y Kelsey Lo Vichon Lo Vichon Lo Vichon Se presentó el bailador Bailando y marcando el paso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Marcela con su bebé Vamos a dedicar ese tema La gente es del cabare La gente es del cabare La gente es del cabare ¿Cómo dice? El cabare Y mira cómo dice El Viche vacilando ¿Qué qué? Con la negra bailando ¿Cómo se llama? Mulata que bien se ve ¿Cómo se llama? Gente es del cabare Allá por la ciento Allá Allá Vivió un mulata Vamos a dedicar ese tema a San Gilson Vegas Para San El cabare Con mucho Amor Producciones Omega Tretrime Y sonido Mix Pedro Pérez La Cunga A San Gilson Vegas Con mucho amor El cabare Lo acompañó Mulata amargó La madrugada Que no se acaba ¿Cómo dice? El cabare Se formó el rumbón Y mira se formó Mira se formó Allá Allá Y cuando se armó el rumbón Cachita bajo los fueros Marajas Pongo Pulso del Puente Eternamente Mix Pedro Pérez La Cunga Sabroso La gente de Iza Palapa Juanito y su canal De Chino Conchita con mucho amor El Moreno Valdesco Con Valida Trascala Pequeños Marisol Y Lupe Bolsa de Trascala ¿Cómo dice? Ajá Ajá Dice Mía Mía Yona Jorge Llegó mi comodero El Goyas Mario del Carmen Uvas Mix Pedro Pérez La Cunga ¿Cómo dice? Ahí va para Rigo De Iza Palapa Para el David Y su morro Mix Pedro Pérez La Cunga Échale sabor En el Java Borina Sánchez Dulce del Puente Dani Y se van a hablar De la Revolta Échale sabor Con mucho nache Dice Pedro su nombre Pero tu apellido La Cunga Tu sonido Ya llegó el Tirantes Para el Tirantes Su hermano y la pequeña Y a mi dos Sonido Titán Sonido Maldito Y la gente del sonido La Cunga Mixes Panchón Siempre del Cabare Mixes Panchón Siempre del Cabare Échale sabor Mixes Panchón Siempre con caché Con casi mil sombreros Y bretés Bailando el mambo Con el E ¿Cómo dice? Que bien se ven que Voy a dedicar ese tema Para toda la gente Que nos acompaña Desde Almolalla del Río Allá Con sabor Mixes Panchón La Cunga Rudy Vitorino Gente del Cabare Dice no hacer Dice el Cunga Y la Pantana Rosa Y la Pantana Sin Lígado La más famosa Coco Liso Penix Chicago Illinois De parte de la banda De Ocayo César Chuse Rafa Jesús Céle Memes ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Allá Allá El Tichero Cilando ¿Qué qué? Con la negra Bailando ¿Cómo se llama? Pulata que bien se ve Para la famosísima Pechis La novia integral De la organización De siempre Bailando con Víctor Don Victorino Con Doña Gladys Gente con Cache Gente del Cabare ¿Cómo dice? El Tichero Cilando Con sabor Con la negra Bailando Ajá Pulata que bien se ve Gente del Cabare Gente del Cabare Sonido Sonido Mr. Congo Sonido Mr. Congo Sonido Mr. Congo Sonido Bambino Sonido Montenegro Sonido Acuario La poderosa Ocayo Se lo dice a David Y la familia de Pachuquita La Bella Gente del Cabare El Tichero Cilando ¿Cómo dice? La negra baila Ajá Pulata que bien se ve ¿Cómo se llama? Gente del Cabare Mitchel Panchón Siempre con Cache Con casi mil sombreros Y preté Bailando Con elegancia Que bien se ve Que bien se ve La gente del Cabare 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 Bueno pues jóvenes Tenemos una invitación Para este próximo domingo Gran cierre de todos los sonidos De habla Columbo Socayo Sonido Montenegro Sonido Tornado Sonido El Monster Sonido Superrumba Sonido Corazón Matancero Sonido Vikingo Sonido Tital Y Sonido El Bambino Así que Todo el mundo invitado Para mi prima Norma Próximo domingo Aquí Le mantén en largos Con todos los sonidos Continuamos Continuamos en este programa Así que De antemano jóvenes Esperando que todo el mundo Esté pasando un rato Superesencial En esta gran ocasión Hoy con mi marido Sonido Mister Congo ¡Venezolana! Jóvenes Queremos recordarles Que el compacto De ese programa El compacto De esta noche Por cortesía De todos los niños Conga Será completamente Free Completamente gratis El compacto De ese programa Será completamente Gratis Completamente free Únicamente tienen que tener Su identificación De México Si para comprobar Que son mexicanos ¿No? Así que Vámonos con ese tema Sabroso Vamos a bailar Esa grabación Que va dedicado Muy en especial Para la gente Que gusta De lo nuevo De la música Vámonos con ese tema Que nos dice La cumbia Después de ese tema Viene la participación De nuestros compañeros De sonido Miser Combo Vamos a bailar Sabroso Mix Pedro Perea La cumbia Échale sabor Sabroso Cumbia Boricua Vamos a bailar Sabroso Este tema Porque nos vamos Sin un descanso El tema Que nos dice La cumbia Cumbia Boricua Mix Pedro Perea La cumbia Suelta la guitarra La cumbia Échale sabor La cumbia La cumbia Cumbia Boricua Allá 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 Como dice Allá Sabor Sabroso Banda sin hígado Barcos de la Barcos de la La cumbia El Yorra A Como se La cumbia Allá Vaya Would you want Calla la guitarra La cumbia 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 Sabroso Para Sonido, Fondrial Producciones Canadá Toda la banda de Nueva York ¡Vámonos! Curcio del Fuente Toda la gente Urbana, Illinois VixBV Sonideros USA ¡Vamos a bailar sabroso! ¿Cómo dice? Dice no quiero presumir, no quiero pantallar Sonido escenario, solo músico callo Acá de llegar Dimensión latinta Sonido troyano Sonido robotito Y con la Fuerza R ¡Vámonos! ¿Cómo dice? ¡Con sabor! ¡Ajá! 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 ¡Cómo dice! ¡Ajá! ¡Se va la cumbia! Y ahí viene mi marido, sonido Vicercombo ¡Vámonos! ¡Sabroso! ¡Se va la cumbia! ¡Cumbia Boricua! ¡Vinx Medropea! ¡Vinx Medropea! ¡Vinx Medropea! Bueno, jóvenes, hasta ahí este tema que nos dijo la cumbia Boricua Continuamos en este programa Y hasta por ahí hizo mi marido Y hasta por ahí hizo mi marido de sonido Mr. Congo Dice, para los niños conga, toda la banda sin hígado Los mismos de siempre, la familia Macarrés Bajos de la Colonia, Pulso del Puente Como siempre, sonido a la coca Continuamos en este programa Dice, son las doce, por favorcito Pedro Rapidito, rapidito, son las doce Así que vamos a entornar las adicionales mañanitas En ese programa En honor a San Bartolomé Claro que sí Así que, rapidito, rapidito, rapidito Que se vengan los mariachis Que se vengan los mariachis, por favor Porque vamos a entonar Unas mañanitas cortitas A petición de la organización Esas mañanitas son en honor a San Bartolomé Felicidades, enhorabuena Estas son las doce, a las domicilas Anasasando patrón A las domicilas que cantaste el rey San Bartolomé adornada Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Felicidades, enhorabuena a ese santito hoy por conducto de toda la organización de Los Niños Conga Gómenes continuamos, para nosotros un gusto, un halago, un placer Estar trabajando con nuestros compañeros de sonido Mister Congo Agradeciendo de mano ese parote, ese favor de hacernos esta invitación A trabajar en su cabina, muchas gracias a la gente de Sonido Mister Congo Así que continuamos en ese programa, jóvenes regresamos más adelantito Nos vamos a meter unas carritas y regresamos más adelantito Mientras eso sucede queremos decirles que el compacto número uno, el compacto número dos Y el compacto número tres de Sonido de la Conga Estará completamente gratis por conducto de toda la organización de Los Niños Conga Regresamos más adelantito con ustedes ya en la participación en ese programa Directamente desde Naucalva Hoy la participación en el marido Sonido Mister Congo Y rapidito unos saludos a la organización Jordan Ramírez, alias El Roquero José Luis Horacios, El Chicana Juan López, El Cien Juan Martínez, El Mala Para Florentino Carrillo, El Chiles Y un agradecimiento a René Rosas, El Blanco A Juan Carlos Martínez En su primer aniversario de Los Niños Conga Columnos Ocayo Así que, jóvenes para los niños Allí en la placa conguera José Etata Danonino Y toda la organización de Los Niños Conga Donde estaremos el día martes Continuamos en ese programa A la manera y al compás de mi marido Mister Congo Aquí está Mister Congo La Revolución Auditiva Baila mi son cubano y gozarás Baila mi son cubano José Ito y Asunción Se pusieron a pescar Pero sintieron mi son Ajá, todo listo, señorito Baila mi son cubano y gozarás Bueno, continuamos ya con esta noche ya Hoy la presencia una vez más Por parte de Mister Congo Esta noche, todo listo Subano Un viejito en un rico Buenas gracias hoy a Pedro Pérez Esta noche por compartir Gabina esta noche Hoy con la presencia Vamos a llevar Les salido Mister Congo Esta noche Baila mi son cubano y gozarás Bueno, hoy estamos desejando El primer aniversario de Los Niños Conga Y si tú Tienes que realicen en Columni Algo de lo que nos dice Más o menos al ritmo de cumbia Algo de lo que nos dice Más o menos así La cumbia con sabor El estilo esta noche Echale el sabor de la cumbia con sabor Esa noche la presencia Esa noche la presencia Esa noche la presencia Esa noche la presencia De la colonia, USA, México Para todas mis comadres Es el marido fantasma, Urila Sánchez Guido fantasma, es el Fusio Es el Jordan Es el Ecuador A ver Jordan, la cabina de audio Es el Jordan Como dice el Como dice el Como dice el Como dice el Y la ciudad de mi patro Mi longa Mi longa La ciudad de mi patro Mi longa Mi longa Oye como dice el Salonje Para mi compatriota Israel esta noche Hasta Baitor Baitor, 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 Baitor Y esta noche en la conga Me viene bailando amigo Ambrán El San Juan Baitor, con sabor A la fiesta de mi patrón A Milonga, Milonga A la fiesta de mi patrón A Milonga, Milonga Y se parece el Furzio Noche del Puente Alejos Parín Organización Chupis Locked Electro Boys USA Pequeños Origenes Organizaciones Green Pequeños Kiss esta noche Echale sabor A Milonga, Milonga Y para el sonido Carisma Hasta Atla Y con Mr. Kong Y la conga Y para mi compadrito el 100 Y los niños congues de noche Y los niños congues de noche Dice porque debemos apoyar Sonido Mr. Kong Milonga Apoyo total Bajos de la colonia Báñe Lorena Beto Lorena Beto Sancho Selly Buera Luli Chérez Pequeña Esa madre no Niña mágica Con maldita Con maldita pequeñas Esa madre y de Cholitas Y tomen la banda Y tomen la banda de la organización esta noche Mr. Kongo La Revolución La Revolución La Revolución Baila, baila, roja Baila Aprovecha Que de esta Hay otra Más Baila, roja Baila Baila Echale sabor Esta noche Dice Personida Diversal Allí en Spring 100% 100% En la conga Mr. Kongo Para todos los tablanos Y para Sanmigo Faraón Esta noche Hoy con Sanmigo Mr. Kongo Esta noche Por ahí viene bailando Mi guambrán Es San Juan Es San Juan Por ahí viene bailando Mi guambrán Es San Juan Y para la familia Arcoín Esa noche Esa noche Con la voz del diablo Mr. Kongo Arcoín Desde México Hasta Ecuador Oye Baila, baila Aprovecha De esta Hay otra Dice Para la familia La familia La familia Colín De parte de Este corazón Van a dancer Se no tiene Y su hija Pablo Martínez En este ritmo Es el ritmo Soño Grupo De la familia Echale sabor Baila, baila Loquita Baila Aprovecha Que de esta No hay otra Más Baila, baila Loquita Baila Esos niños Esos niños Conga El corazón Banda 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 Sin hígano Esos bolisos Por eso del pante Hermanidad 07 Sonidera Luxo Dex También corregibles Cien por siempre De la conga Y su amigo Mister Congo Y de toda la banda La banda de Pachuca Esta noche Esta noche Relatando por aquí Por allá Es el desobre Esta noche Esta noche Es Israel Esta noche Cien por ciento Esta noche La presencia Es el desobre La revolución La política Y para mi compadrito Esta noche Salido Sonido Montreal Hasta Nueva York Sonido Montreal De San Diego Sonido Montreal Y en San Diego Desde Mónica Con sabor A Ecuador Y con sabor En el estilo De San Diego De San Diego Y en San Diego De San Diego De San Diego Y en San Diego Y en San Diego De San Diego Y en San Diego De San Diego Y en San Diego Y en San Diego Mónica Baila, baila, rocita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Pucitando el alango por aquí, por allá Dice para sonido Mr. Congo, sonido bambino, sonido monte negro, este acuario y la poderosa USC Hoy con quién? Mr. Congo Dice para ahora, la rumbera, ese trolleno roboteam, por él es 100% de la conga Pucitando el alango por aquí, por allá De la voz del diablo Para todos los poblanos En la unión de los que nos llevan Dice siempre, confiaros Vamos de la colonia Es el poncho del puente More Matasma tu malita Pequeños Marisol Lupis Morsa Trascala Es el no chico Bien, bien El cerco Amigo, amigo, amigo ¿Quién te chuchan o no? Desde México Hasta Ecuador Oye Baila, baila, loquita Baila, aprovecha que de esta No hay otra más Baila, baila, loquita Baila, aprovecha que de esta Gracias a toda la gente La gente que viene de aquí Es el rey, es el negro Hoy siempre, siempre Mr. Congo Es el mismo sueño Grupo Baila, baila, loquita Baila, baila, baila Aprovecha que de esta No hay otra más Baila, baila, loquita Baila, baila Aprovecha que de esta No hay otra más Tú se ande nadando por aquí Por allá Tú se ande nadando por aquí Por allá Echale sabor Esta noche con Mr. Congo Y mi mujer La conga Esta noche Mr. Congo Baila, baila, loquita Baila, baila, loquita Baila, baila Aprovecha que de esta No hay otra más Baila, baila, loquita Aprovecha que de esta No hay otra más Esos niños son casos Están durando por aquí Están durando por aquí Están durando por aquí Por allá Y dice Un saludo especial Para la esposa de Saludo Vigilco esta noche Linda, indignamos esta noche Siempre apoyando La organización sonidera A ver, a ver A ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dice, pero son niños congas, Gerratúquen en Columbus, 100% en la conga, y Mr. Congo. Este cocero es por la Sios, es en Jordana. Este cocero es por la Sios. 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 Hoy le queremos dar las gracias a toda la gente presente esta noche, y en especial a la gente de Beidomillá, hoy nos está acompañando. Hoy nos está acompañando. Hoy nos dice... Hoy nos dice más o menos esta noche. Hoy nos dice más o menos esta noche, hoy nos dice más o menos esta noche. Que me estoy poco a poco Fuyendo de este gran dolor Ay amor, ay amor Ya no me hagas maturir Que me estoy poco a poco Fuyendo de este gran dolor Ahí se puede ser el rey de Zemot Jack Es Israel Es Israel El consuelo Mr. Tungo es Zemot Jack Si a todo es diseminado Que se puede ser el rey de Zemot Jack Tuya visita acabará Tu ven, mi caricia No quiero esta soledad Es el junior Un y dos Y vuelve el sabor de la comunidad Con un lado Dice Gorilla Sánchez Giro Campos Cheder de la rueda Chiquis del 8 Sanmigo Danamigo Hay continuo edición Ay amor, ay amor Ya no me hagas maturir Que me estoy poco a poco Fuyendo de este gran dolor Ay amor, ay amor Ya no me hagas maturir Que me estoy poco a poco Fuyendo de este gran dolor Aunque tengo aquí a mi lado Ya mi vida acabará Sin tus besos y caricia No permite el vida Y para la familia en duro esta noche La gloria Mi vida acabará De parte de mi Sin tus besos y caricia No permite el vida Ese de lunas Luna 2000 Hijos del puente Ese burro Inalcanzable Niños sonideros Ese mini burro 54 Originalización Vamos de la colonia Es israelí Es no jack Allá está beta Allá está beta Es israelí Es no jack Hasta beta Es el negrito Es el negrito Es como la cosa El negrito Sabrosito Sabrosito Divierte el sabor De la cumbia Coltura Azul Y como a dizer Y como a dizer Que me estoy Poco a poco Puyendo De este grano Que tengo aquí a mi lado Ya mi vida acabará Y tú te llaman 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 Ahí se produce Y tú te llaman Y tú te llaman Yú Y tú te llaman Y tú te llaman Y tú te llaman ¡Gracias! 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 ¡Míster Gongo! ¡La revolución auditiva!